Araceli Jordaz Campos mejor conocida como gomita ha saltado a la fama debido a que desde algún tiempo se ha sometido a varias cirugías de rostro y cuerpo, sin embargo, pocos son los que se acuerdan de cómo lucía antes de la última operación a la que se sometió. De acuerdo con una fotografía publicada por la cuenta de Instagram Corpus Androstrum, lugar en donde el doctor. José Achar llevó a cabo prácticamente todas las operaciones, se puede observar cómo lucía la mujer antes de someterse al quirófano. Asimismo, se puede apreciar que gomita cambió mucho en su última operación, pues días antes de la misma se le notaba el rostro un tanto más redondo, es decir, con más cachete y papada, sin embargo, 15 días después de ser tratada por el doctor. José Achar se hace evidente la transformación.La publicación no pasó desapercibida por los usuarios, quienes reaccionaron ante la fotografía que ya cuenta con más de 7000 me gusta y un sin fin de comentarios positivos y negativos. Algunos de estos fueron, esa nariz de pellizco que le dejaron la verdad no le queda, está tan joven, imagínese a los 50 años cómo estará, les quedó horrible, y todavía se enorgullecen de su trabajo, está hermosa, todo lo que dicen de ella es pura envidia. Gracias. 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 Gracias.